aaaa ahora invítale papá para que te ganes una canola ¿qué? invítale para que te ganes una canola Y ahora emitele al gallo Para que te des la granola Ya, ya me he ganado Ya, doble granola La última vez ¿Cómo doble granola? Dos cucharadas, dos cucharadas ¿Por qué al gallo? Ya, al gallo, a ver hijita Para grabarle Un poquito más Dice, una granola por la gallina Y otra granola por el gallo Queda para el recuerdo ¿Qué recuerdo hoy? ¿Cómo vas para la muerte? No Para la muerte ¿Qué recuerdo?